A su estilo, por supuesto Pero sí, ha sido puesto, escúchalo Y no bailas Porque el amiguelo viene a hacerte bailar Anda, baila Vuelo chiquito Vuelo chiquito Vuelo chiquito Vuelo chiquito Vuelo chiquito Vamos a bailar A bailar muchachos, a bailar Vuelo chiquito 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 Una chiquita mejor 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 ¡Gracias! ¡Vuelve para allá, yo sé! ¡Hora, hola! ¡Vuelve para allá, yo sé! ¡Hora, hola! ¡Hora, hola! ¡Muesa! ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Muesa! ¡Muesa! ¡Oh! ¡Muesa! ¡Muesa! ¡Prav Non Po sea! ¡In orphans en boca. ¡Madre Y few de los jugadores ¡Vamos!